Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se habrían reconciliado en Navidad. Fotos en redes sociales lo confirmarían. A través de sus redes sociales, Gustavo Salcedo compartió fotografías donde aparece agarrando de la cintura a la ex reina de belleza, así como también imágenes donde aparece con sus hijos. Recordemos que hace unos meses, Gustavo Salcedo se convirtió en el foco de atención al ser captado por las cámaras de Magali Tevela Firme, ingresando a un hotel en compañía de una misteriosa mujer. Este incidente desencadenó la intervención de Maju Mantilla, quien salió públicamente para aclarar que había experimentado un distanciamiento en su matrimonio. Sin embargo, la reciente celebración de Nochebuena logró al parecer que la pareja superara esos momentos difíciles. La pregunta sería, ¿Maju perdonó a su expareja? Cabe mencionar que Maju Mantilla no ha reposteado las fotos con Salcedo, lo que sí compartió fueron instantáneas junto con sus pequeños hijos y a sus padres. Síguenos para más videos en Infórmate. ¡Gracias!